Yo quiero una lámina para mi Pocophone F1. Como les comentaba, a mí me gustó bastante. De primera no creía mucho en esto, pero a medida que lo fui probando y fui viendo cómo funcionan las láminas protectoras, sí, sí creí, sí, me funcionó bastante bien. ¿Cuál es la mejor protección para tu Pocophone F1? Este celular que de verdad estuvo muy de moda en el año 2018. Quédate aquí porque este protector te va a cubrir de todo. Ok, amigos, el protector del cual les quiero hablar se llama Lenzon. Es un protector de esta empresa que crea productos tecnológicos. Es un material bastante bueno que inclusive cuesta cortarlo. No es esa típica pantalla, la típica pantalla flexible que es como una lámina, una pura laminita. Estas son como tres capas de lámina y aparte de eso es de un material, no es de plástico, sino que es de nanotecnología, se reconstruye. Con este rastrellito nosotros vamos... La instalación. La instalación de esta pantalla es bastante sencilla. Siempre que terminamos de secar quedan unas pelucitas. Esas pelucitas nos las podemos sacar con el... Con el... Con este papelito de Lenzon que nos dan. Y con estos stickers que nos presta el fabricante también es con lo que vamos a acomodar bastante bien nuestra pantalla. Miren, vamos a hacerlo así. La vamos a acomodar. Vamos a agarrarlo de aquí, que quede bien derechito. Y lo tenemos. Una vez lo tengamos, lo doblamos. Con la ayuda que nos da Lenzon de poner estas tres cositas queda la pantalla derechita. ¿Cuándo habías visto tú que un protector de pantalla viniera con estas tres cositas? Nunca, porque siempre vienen con el número uno y el número dos. Entonces tú lo pegas y queda chueco. Siempre queda mal. Así que con esto queda perfecto. Ni nada. Miren. Esto se va a ir adheriendo solo a la pantalla. Y aquí vamos a ir utilizando nuestro rastrellito. Para poder pegar la pantalla de la mejor manera posible. Aquí podemos ver las rayas que le hice. Así que es lo que procede. Como tenemos nuestro Pocophone F1 todo rayado. Aquí podemos ver. Vamos a proceder a sacar esta mica. Esta mica. Más encima lo que tiene es que se adhiere bastante bien al celular. Y miren la pantalla. Aquí está todo. No alcanza a traspasar la pantalla del celular impecable. Sin ninguna rayita. Impecable la protección para tu Pocophone F1. La empresa Lenzon está muy bien en cuanto a la protección móvil. Y es una compañía que siempre está actualizada en los últimos GATGET de telefonía móvil. Tienen protectores de pantalla. Protectores de carcasas. Tienen cargadores de auto. Tienen cargadores de carga ultra rápida. Tienen todo.